Rápido tienes que suscribirte y dejar tu like o si no moriré porque elegiré la puerta incorrecta Así que venga por favor, suscríbete, venga vamos, venga vamos, por fa... Uff, menos mal te has suscrito Creo que sí Uff, menos mal, no, suscríbete rápido, suscríbete, suscríbete Muy buenas gente, ¿qué tal estamos? Soy Tronetutas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy nos encontramos con mi amigo Jardo Tomás, estoy dentro de ti, hola ¿Qué pasa, qué tal, cómo va, cómo estamos, todo bien, todo colecto y yo qué me alegro Yo estoy más contento que tú Ven aquí, tiki tiki, tiki 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 Oye, voy sin chaqueta y descalzo, ¿qué me pasa? A mí me parece feísimo, me pan Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual hoy vamos a hacer una cosa maravillosa Que Jardomero no tiene ni idea de lo que vamos a hacer ¿Me puedo explicar por qué hay bedrock en una casa de estas? Ah, ¿quieres ver por qué hay bedrock en esa casa? ¿Quieres que yo te lo enseñe? Primero pilla todo el pan Como veis en el título, en la miniatura Hoy vamos a hacer... Bueno, 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 es que no te voy a decir Como la gente ya lo sabe... ¡Eh, una casa de diamante! ¡Oy va, otra de diamante! Pero bueno, ¿qué pone aquí? A ver, pueden leer lo que pone Casa, miembros, caminantes No, caminante no pone, pone diamante Listo, mira Tucutucu Uy, estoy un poco cojo A mí me parece haber puesto una palanca Mira, mira, mira ¡Hola! Estos son mis miembros diamante del canal Que, mira Jazmín Geiber se hizo miembro del canal diamante Santiago Vega también se hizo diamante Julio Orellana también se hizo de diamante Y GanoPro también se hizo de diamante ¿Sabes que son los mismos que tengo yo también? Sí ¿O casi todos? Porque nos quieren mucho Y se han hecho miembros Y por eso tienen su casa de diamante Y su aldeano con el nombre ¡Yuhuu! Pero es que aparte, aparte de eso También hay bedrocks Que están miembros Espérate que se me ha complicado la puerta Mira, chaval Están acechando para salir Mira, van a salir, ¿eh? En cualquier momento salen No, 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 no Espera, espera, espera No, vamos a sacar Iniciamos por otro lado Claro, es complicado Entra por otro lado, ¿verdad? ¡Se han salido dos! ¡No! Vladimir Beato O sea, es el único que se ha quedado aquí Bueno, ahora se sale también Mira, 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 mira Mira, el Alexander 728 Y... ¿Este quién es? Ari Vargas Estos tres son bedrock Pero se han salido Porque no les gusta esa casa No les gusta Normal, muy oscura Y luego también están Los miembros pan Que están aquí dentro ¿Dónde? No, es mentira ¿A ver? ¿Dónde? Yo no los veo Aquí dentro no están A lo mejor están Amigo mío Hola, miembros pan A lo mejor los miembros pan Están aquí dentro Ven Miembros pan, ¿eh? Mira, mira Mira, mira A ver si adivinas Dónde pueden estar los miembros pan Aquí, no No está casada aquí Hola ¿Tú eres miembro pan? ¿No? ¿Por? ¿Este era miembro pan? ¿Qué ha pasado? ¿Te parece el templo del pan? Y, y... Pero... A ver Ahora, ahora vamos para allá Y salvamos a los miembros pan Que hay allí Pero antes, amigo mío Te recomiendo Que pilles un poquito de madera Y te hagas No una mesa de crafteo Sino Dos Hoy sé que va a tocar Hacerse dos mesas de crafteo ¿Cómo? ¿Cómo dos? Sí, sí Hazte dos Mira, mira, mira Yo hago así Pillo esta Haz tú una Hago yo otra Como hacemos siempre Que nos equivocamos Tú pones una Es que es bobo Es que me has dicho dos Es que es bobo Es que me has dicho dos Este no Porque mira, pum Pero bueno ¡Tarán! Te presento la mesa de crafteo doble Con la cual puedes craftear Armas más grandes y poderosas Espera, Troya Espera, espera, espera Me lo llevo yo Me estás diciendo Que si yo hago así ¿Qué quieres hacer? ¿Una mesa cuádruple aquí o qué? Así que, amigo mío Vámonos al templo Que en el templo Hay cofres abajo Así que, amigo mío Vente al templo del pan Saludamos a los miembros pan Y vamos a ver Si hay un poquito de Eh... Bueno ¿Pan? Pan no Eh... Pues Como alguien ponga en los comentarios Que no nos hemos llevado todo el pan Me cabreo Es que a ver Es que esto no se puede romper Porque son todos miembros Mira, me voy a llevar uno Ya está Entra Entra rápido Que se salen Uf, chaval Celestino Feliz Casi se pira Tu angelito también se quiere ir Mar 504 se quiere ir Joaquín AK-47 también se quiere ir ¿Qué de gente aquí? ¿Qué? ¿2-4 qué es? 2-7-4 Max, Milla Milla, Ignacia Madre mía Pues es que hay un montón de miembros Joaquín ¿Has visto? Joaquín Cabana San Camilo Vamos a ir un montón Corazona No Oma 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 Que sea no es muerto Vale Entonces ¿Cuántos diamantes has pillado? ¿Has pillado diamantes? 10 10 Vale, yo tengo 35 Ostras Yo pillo 35 diamantes Es que los miembros pararon aquí Estaban Mira Voy a subir Y ahora te hace este P Subo y te hace este P Chaval Tomeo Hazte de P Ya Ya Tomeo Rápido 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 Que salgo Rápido Deja tu like Y suscríbete No hay 5 segundos O si no Este burro se comerá Trollotutos Porfa No se ha escapado ninguno Menos mal Entonces Yo Mira Con 35 diamantes Lo que voy a hacer es Mira Voy a ser bueno Y vamos a hacer Dos pecheras de diamante Para cada uno ¿Vale? Mira Te voy a hacer Mira Voy a hacerte una Esto es así Así sería la normal Pero Aquí está la tocha Ahí está Muchísimas gracias De verdad Mira Esto es tuya Mira Mira Tírame hierro Tírame hierro Chaval Tírame hierro Tírame hierro Y verás como Mira 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 Si yo hago esto Y hago esto Tengo Una espada de diamante Que hace Pum Pero ¿Cómo has hecho eso? Mira Tienes que poner Como te he enseñado Que se hace la espada Ahí dentro Pero con 3 de hierro Con 3 de hierro Ah Con 3 de hierro El pico El pico creo que se hace así Y ahora Pim, 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 pim Ahí está El pico de diamante Pero bueno Es que Me están molestando ya No hombre Estás matado a un miembro No, no, no Mentira Tenemos que conseguir más diamante Para hacernos el full diamante Bro Vale, vale, vale Vamos pa' allá Espérate que me lleve la mesa de crafteo Antes Es verdad Es verdad Llévatela Llévatela Que me lleve una Aunque sea Ah y antes de nada Voy a hacerme el pan Que si no la gente dice ¡Toeo! ¡Toeo! 63 de pan ¿Estás bien? ¿Pero por qué me pegas? ¡No me maté! Ala, ya veo ¿Qué quieres? Voy a empezar el crafteo por favor Mira, toma Quieres hacerte tu pan, ¿verdad? Eso es Hazte tu pan Vale, pues estamos en esta Mira cómo pica esto Tuku Tuku Y ahora hay que encontrar diamante Pero antes Quiero encantar este pico Vale, ya lo tenemos encantado Porque si encontramos diamante Hay que conseguir muchísimo Así que vámonos por aquí A ver si encontramos algo Me estoy quedando yo un poquito aquí ¡Aquí Toeo! ¡Toeo! ¡Toeo tú! ¿Qué? ¿Hay algo por aquí? Vale, mata a un zombie Perfecto Madre mía el zombie A ver ¡Ojo! ¡Otro zombie muerto! ¡Perfecto! Mira, dio golpes Sí, está sin encantar esto La espada esta sin encantar Mata de dos golpes Mira ¡Pum! 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 ¡Madre mía! Es que es muy poderosa Está increíble Mira ¡Ojo! 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 ¡Cuidado! ¡Ojo! 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 Casi me Vaya torta me ha dado Casi no lo cuento A ver, baja ahí ¡Tentón! Vale, ya bajo Con un cubito de agua No vaya a ser que ¡Ojo! ¡Uf! Casi me hago daño ¿Dónde está? ¡Estoy yo! ¡Es que me he dejado el agua! Estoy bajando Que es que hay mucha lava Y mejor con agua Vamos allá Hola amigo ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mira, pongo agua Hola ¿Qué? Te he pillado chaval ¡Tuku! 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 ¡Diamante! ¡Diamante! ¡No me lo creía! ¿Pero me has visto empezar a caer? No porque me he caído En plan así Hacia abajo ¡Pero hay más diamante! Pues me llevo esto ¡Tuku! ¡Tuku! ¡Tiki! ¡Tiki! ¡Eso es! ¡Me muero! ¿No hay más diamante? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Toma el agua! ¡Me muero! ¡Ay vos! De nada chaval ¡Más diamante! ¡Más diamante! ¡Más diamante! ¡Más diamante! ¡Más diamante! ¿No hay más? ¿Hola? ¿Diamantito? ¡Nueve tristes diamantes! ¿No hay más diamante por aquí? ¡Vamos a moverlo a ver! ¡Hola! ¡Ateo! ¡Toyo! ¡A lo mejor aquí hay algo! ¡Hola diamante! ¡Hola! ¡Hola! ¡Diamante! ¿Dónde? ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Ah! ¡Que no lo sabe! ¡A lo mejor es mentira! ¡Diamante! ¿De verdad? ¡No lo sé! ¡Bro! ¡Mira a ver ahí! ¡No me líes! ¡Hola! ¡Tú mira a ver ahí! ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Tu tronco! ¡Que me lo creo todo el rato! ¡No hay diamante! ¿Y ahora hay más? ¡Que sí! ¡Dame caso! ¡Hola! ¡Que solo tengo 11! ¡Que con esto no tengo la armadura completa! ¡Vamos! ¡Agua! 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 ¡De nada chaval! ¡Disfrutala! ¡Diamante! ¡Agua no! ¡Diamante no hay! ¡Oye! ¿Dónde va el diamante? ¡Por favor! ¡Me quedo un poquito de diamante! ¡Vale! ¡Vale! ¡A ver si está el diamante por aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Mátala! 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 ¡Diamante! ¡Diamante! ¡Ahí! ¡Diamante! ¡Eh! ¡Mont diamante ahí! ¡Mont diamante! ¡Vete esto por aquel y yo voy a por este! ¡Hombre por supuesto que voy a por el diamante! ¡Hombre por supuesto para mí! ¡Y a ver si con esto tenemos suficiente ya eh! ¡Torlero! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¡Namás tengo 28 diamantes! ¡Yo 29! ¡GG! ¡We win! ¡Ya me ha ganado! ¡Se acabó! ¡Me voy de esta mina! ¡Vale! 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 ¡Pues vamos a hacernos la armadurita! ¡Que si no te acuerdas como es! ¡Pues tienes un cofre ahí dentro para ver como es! ¡Mira! ¡El pantalón era tal que así! ¡Ahí lo tengo! ¡Eh! ¡Se ha metido! ¡Ah vale! ¡El casco es super gracioso! ¡Me recuerda a Iron Man! ¡Y luego los pies son así! ¡Tirín! ¡Tun, tun, tun! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Pera, pera, pera! ¡Mira cómo te está mirando este aldeano que no tiene nombre de miembro! ¿Qué pasa? ¡Pues amigo mío! ¡Vamos para allá! ¡Empezamos la batallita! ¡Y vas a saber lo que es el dolor de pecho! ¡Estaba hablando con Ari Vargas que está ahí! ¡Ari, chaval! ¡Venga, chaval! ¡Ven aquí! ¡Que te voy a destruir! ¡Una, dos! ¡Oh, que viene muy rápido! ¡Que viene muy rápido! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero que esta espada te manda volando! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero que paliza! Adiós! Adiós!